¿Qué tal mi gente? Bueno, el hecho de que el caso sea tan mediático hace que personas que son anónimas pues estén queriendo salir de ese anonimato, en este caso algunos amigos de Daniel Sancho, porque yo jamás si fuera amigo de Daniel Sancho, independientemente de que por supuesto vea que es una atrocidad lo que hubiera cometido, si yo fuera realmente amigo de Daniel Sancho no se me ocurriría hablar con la prensa y decirle que me ha puesto unos mensajes de WhatsApp que son aterradores, prácticamente le pide a unos mercenarios o a unos sicarios para que lo ayuden dentro de la cárcel, da la sensación, vamos a ver exactamente de qué se trata, pero bueno, insisto, yo creo que esos no son los amigos reales de Daniel Sancho, aunque entiendo que muchos de los amigos hayan dejado de ser amigos después de lo que ha confesado. Bueno, vamos a ver exactamente esos mensajes que yo creo que se estaban diciendo en el día de hoy, se estaban filtrando en el día de hoy y creo que esto, ostras, no sé si esto puede afectar o no, pero si en tal caso que están revisando, recuerdo que están revisando el móvil de Daniel Sancho para ver esas amenazas que tenía por parte de Edwin Arrieta, que al final no se han podido demostrar, si al final encuentra este tipo de cosas, pues no sé si esto le va a ayudar, porque no es muy ilegal que esté pidiéndole a unos amigos que mándame unos mercenarios, bueno, los truculentos mensajes que envió Daniel Sancho tras cometer el crimen, mándame unos mercenarios, y esto fue tras cometer el crimen, en ojito, mándame unos mercenarios, ojito con esto, Daniel Sancho ha cometido uno de los crímenes más cruentos que se recuerdan, el chef primero dio dos puñetazos a su víctima, Edwin Arrieta, que le hicieron caer contra la bañera y darse un golpe, después lo apuñaló en el pecho para acabar descuartizándolo en 14 trozos con una sierra y varios cuchillos, ¿vale? Esto sería, según un poco, tanto por el testimonio como por la conjetura del ojal que hay en la camiseta, eso de apuñalarlo en el pecho, no sé si él lo llegó a comentar, creo que no, creo que eso es por el ojal, pero bueno, hasta que no aparezca el torso, que por ahora no ha aparecido, no se va a saber. Consciente de ello, el hijo de Rodolfo Sancho acudió a auto inculparse a la comisaría de Cosa Mui, una isla cercana donde cometió el asesinato, pero antes se había puesto en contacto con algunas personas de su círculo más cercano a través de WhatsApp, y también con la hermana del médico que, preocupada por su ausencia, le había contactado. Claro, ella la había contactado, esta historia ya la sabemos, por WhatsApp, por un perfil, por un móvil que tiene ella allí físicamente en Colombia, y con las claves de él que compartían, pues se metió en Instagram, vio que estaba Daniel Sancho, le habló, le dijo que no sabía dónde estaba, y le dijo, bueno, ¿y por qué no lo denuncias, si no sabe dónde está mi hermano y estos amigos, se supone? Ya fue cuando ella alertó, según la entrevista de RCN de Colombia, decía, oye, pues no lo dejéis salir de allí, habló con la embajada, no lo dejéis salir de allí, desconfió de él, puede que tenga algo que ver, ya habían corroborado que había cosas raras y habían visto ciertas imágenes que ya cuadraban con que era sospechoso, con lo cual, pues no lo dejaron salir, ¿no? Bueno, sin duda el mensaje más sorprendente fue el que le envió a un amigo cercano pidiendo la ayuda, según ha publicado OK Diario, mandando unos mercenarios a la cárcel de Cosamuy, le escribió el joven, consciente de la que se le venía encima. Y es que recordemos que Tailandia es famosa en el mundo entero por la dureza de su código penal, pero ya no solo la dureza del código penal, es decir, que igual aquí te meten seis años y allí es pena de muerte o cadena perpetua, sino también por la dureza de la cárcel en sí, físicamente, de cómo lo va a pasar, pero yo insisto, yo si al final se dictamina que lo que le ha confesado es lo que ha hecho, no voy a empatizar en nada. ¿Que me pueden parecer mejor o peor en las leyes allí que aquí? Pues no sé qué decirte, sinceramente, quitando la pena de muerte, que es verdad que estoy en contra, en el resto de cosas prácticamente estoy de acuerdo. Que alguien que haya hecho algo atroz tenga una cadena perpetua, yo no lo veo mal. De hecho, aquí está la revisable, que no sé si realmente hasta qué punto eso va a funcionar o no, porque claro, eso está funcionando desde hace poco y me gustaría saber si de aquí a 30 años vista esa persona con condena revisable está realmente reinsertada y se la deja en la calle a alguien que pueda volver a hacer algo malo o realmente está restituido de todo eso, ¿no? Me costaría creerlo. Bueno, de hecho, Daniel Sancho se enfrenta a la pena capital, que es la pena de muerte, sino como mínimo tendrá que pasar 8 años en la cárcel del país asiático antes de poder ser trasladado a España y el problema es que sobrevivir en una de las prisiones resulta complicado. En esas prisiones ya sabéis que el tema está muy complicado, como os acabo de explicar. Bueno, hemos visto documentales, nos han hablado en los últimos días, en este último mes nos han hablado de lo que va a pasar allí. Insisto, no voy a blanquear a Daniel Sancho si en tal caso de que lo haya cometido yo no voy a decir pobrecito que está en una cárcel de Tailandia, ¿no? Si está en la cárcel de Tailandia es porque ha cometido una imprudencia en Tailandia. En este caso, un asesinato, ¿no? Al menos ha confesado él, presuntamente, de un asesinato a otra persona. Con lo cual, si lo cometes allí, pues te tienes que adaptar a las leyes que hay allí, ni más ni menos, y a las cárceles, por supuesto, que hay allí. Bueno, Rodolfo Sancho ya está en Tailandia. Por eso su padre ha viajado este sábado junto a su equipo español de abogados a fin de encontrar el mejor futuro para Daniel, aunque para ello tendrá que hacer un desembolso de dinero enorme. Bueno, ya filtraba lo que le costó en este caso, ya no solo por los abogados y demás, que está contratando abogados muy, muy, muy caros, sino que además, y bueno, el mediático, ¿no? García Marto, imaginaros lo que tiene que costar, sino también si lo estuvieran extorsionando la cantidad de dinero que tendrían que darle para intentar, o no sé, metido en un libro, ahí dinerito o lo que fuera, para darle más de... Porque tienen un tope de dinero para el economato, y evidentemente con ese dinero no es suficiente si te están extorsionando y te están diciendo que te quitan del medio si no pagas lo que te piden, ¿no? Imaginaros que hay cuatro o cinco delincuentes que se dedican a ello con Daniel Sancho, pues bueno, van a tener que lidiar con eso. Al final, fijaros los padres que no tienen nada que ver, tanto Silvia Bronchalo como Rodolfo Sancho, a la hora de tener que intentar que hacer lo mismo que hizo Frank Cuesta con Yuji, ¿no? Durante cinco años y medio, seis años aproximadamente, que estuvo en la cárcel de mujeres. Y dice Frank Cuesta que allí son más livianas, en la circunstancia, tuvo que pagar unos 200.000 euros en extorsiones. Imaginaros ahora sabiendo, a sabiendas de que es el hijo de un famoso. No sé hasta qué punto ellos tienen información, los que están dentro de lo que ha sucedido afuera, de por qué está dentro, de no sé hasta qué punto ellos pueden llegar a tener información, pero si se corriera la voz de que es hijo de famoso, imaginaros, ¿no? Aparte, ya el hecho de ser extranjero, bueno, puede hacer que crean que tiene más dinero, ¿no? Por ser un españolito, quizás. Veremos, veremos que lo que sucede. Estaré al tanto de la última hora, así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestros comentarios. Un saludo.